Después de más de 3.000 años, ha llegado el tiempo de que se abra la Cueva de Hércules. El rey Salomón, durante su reinado, 900 años aproximadamente, antes de Cristo, pues tuvo una comisión muy especial, llegar a España. Venía frecuentemente a España, él hizo con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, naves voladoras, hizo edificios, hizo grandes proezas, edificaciones, ingeniería. Fue el rey más sabio de la historia y el más rico, naturalmente. Venía a España, especialmente se llamaba entonces España Tarsis, y se llevaba de España toneladas de oro. Cada 3 años venían varias naves, además las hizo las naves en España, y volaba hacia Israel, se llevaba toneladas de oro y cada 3 años volvía, cargaba y volvía. En uno de los viajes, pues, se trajo el hazca de la Alianza, porque el templo iba a ser destruido primeramente por Nabucodonosor, en el 607 antes de la Era Común, y después en el año 70 por los romanos. General Tito, una invasión romana y una destrucción de Jerusalén, y llevaba a esclavitud a los judíos a todo el mundo. Marca un millón y pico de esclavos. El arca ya estaba en seguridad en España, pero una de las comisiones que Dios le dio fue llegar a Toledo, y realizar una serie de galerías, y dejar allí una mesa muy especial, la mesa de Salomón. Y para proteger la mesa, un robot. Un robot que no se puede destruir. Las obras de Dios no se pueden destruir. Pero el robot, ante una amenaza exterior de llevarse la mesa, puede destruir a los que entren, y al mundo entero. Porque empieza a destruir, y no para ya jamás. Es como una de las enfermedades frecuentes que hay, que cuando empieza ya no para. Pues tenía el rey Salomón, hizo una serie de mandatos, dejó una colonia de judíos en Toledo, que es la más antigua del mundo. Tenía dos relaciones, Salomón en los viajes a España, Toledo y Valencia, y Sagunto. Allí hizo una fortaleza igualmente, para los viajes hacia Israel. Desde Valencia, y desde Murcia, creo, Cartagena y otros lugares. Porque tenía, no solamente venía a España, sino a otros países africanos. Por eso hay en África muchos lugares, no os cito, que se llaman las minas del rey Salomón, o las islas de Salomón. Viajó por todo el mundo. Y en casi todas las partes dejó familia, se casaba con una mujer, de cada país que visitaba, por eso Salomón pudo tener mil mujeres, para dejar prole de Salomón, en todo el mundo. Y en Toledo en especial, se casó con una princesa de Toledo, una reina, y tuvo hijos. Yo soy descendiente de Salomón directo, además. Cuando saque el cuerpo de Salomón, que está perfectamente conservado, en España se trajo después, una vez de muerto Salomón, y se conservó para testimonio. Igual que una de las naves de Salomón, que dejó en España, en Castilla-La Mancha, para testimonio. De tal manera, que esa nave está cargada de oro, toneladas. Es un testimonio, pero aparte de eso, es un beneficio, para el momento que se abra la Cuba de Hércules, y se saque la Alianza, con un propósito definido. No es sencillamente curiosidad, ni por regalo. Tiene un propósito, todo lo que en esta vida tiene un porqué. Salomón dejó ciertas leyes. Dejó a los judíos, para que cuidaran en Toledo, de que nadie, salvo un rey, entrara en la cueva de Hércules. Y un rey, tenía que poner, un candado. Un rey dejado por Salomón. Tenía que poner un candado. Y 40 años después de su muerte, otro rey, el que le siguiera un hijo, un candado. No tenían que entrar, porque tenían que poner sucesivamente candados en la puerta de la gruta, hasta que llegase el personaje, descendiente de Salomón, que tuviese el privilegio de entrar, sin poner candado, y sacar a la luz, que ese es el propósito, la mesa de Salomón. Como decían los árabes y los judíos, que Salomón era muy sabio, que le ayudaban los ángeles, y que tenía un espejo mágico. Claro, entonces no se podía decir un ordenador, ni un cronovisor, nada. Que con ese espejo mágico, miraba, y veía cosas del pasado, por el futuro. La mesa de Salomón. El espejo mágico de Salomón. Y el robot, él le hizo de tal manera, que un robot indestructible, el robot de la cueva de Hércules, solo puede escuchar las voces programadas. Puesto que Salomón, podía ver cosas del futuro, grabó voces, las mías. De tal manera que el robot, atiende, está programado a oír voces de reyes. No cualquiera. Tiene que entrar un rey, puesto por Salomón. Una descendencia. De tal manera que el robot, ya está programado. Tiene, igual que hay propósitos científicos, de hacer máquinas para ir al futuro, y se lograrán, Salomón ya lo tenía, hace muchos miles de años. Entonces, grabó mi voz, y entonces, el robot, obedece mi voz. Cuando, en el año 711, el rey Rodrigo, entró sin tener por qué entrar, rompió los candados, y entró en la gruta. Y entonces, el robot, empezó a reaccionar. Porque el robot, va por visión, por sonido, magnetismo, que daba que cuando entraba allí alguien, se ponía a mover, y metálico gigantesco, y allí aplastaba cualquiera que entrara. No salían vivos. Y entonces, al entrar una comisión, en el año 700 antes, de la era común, el robot empezó sus funciones. Con unos ojos acristalados rojos, y un grigiantesco metálico, con unas mazas, y antes que aplastara cualquiera. Y entonces, el rey Rodrigo, que ya estaba programado la voz de ese rey, le dijo al robot, que no iban a hacer nada, que no iban a llevarse nada, que solamente era curiosear, y se dirían sin tocar nada. Y el robot paró, mirándolos a todos fijamente, y todos horrorizados. Miró Rodrigo, vio varias cosas, allí el quipro, pendidamente dicen en los textos históricos, que Rodrigo, vio encima de la mesa, eso no, dijo un rollo metálico. Claro, que en aquellos tiempos, no iban a decir un ordenador, no lo entendían eso. Que al desplegarlo, dice que vio imágenes, que se movían, de caballos y jinetes árabes. Una invasión. Dice que lo dejó allí todo, salió, y nada más salir, el robot empezó sus funciones, y todos aterrorizados, salieron de allí. Semanas después, muy pocas, entró la invasión árabe a España, que duró 700 años, y 700 años, España fue islamista, completa. Luego, en el año 1892, empezó una reconquista, y se excursó a los árabes, y a los judíos de España, volviendo a ser otra vez, España castellana, de los españoles. El robot, está programado para hoy mi voz. En el año 1546, hubo una segunda expedición, el cardenal Juan Martínez Silicio, de la catedral de Toledo, tenía curiosidad, por entrar en la cueva de Hércules, porque decían todos, que ahí se oían voces, que habían luces, y entonces, mandó una expedición, entrar por el callejón, de San Ginés III, la entrada que yo le dije, a la alcaldía, donde han hecho un museo, de la cobalgia, y mandó una comisión, para que vieran, lo que había dentro, y que dieran información, porque se veían voces, se veían ruidos, luces, y querían saber, de dónde provenían, y todos tenían miedo, a la cueva de Hércules. Y entonces, el cardenal Juan Martínez Silicio, mandó voluntarios, le dio comida, luces, antorchas, entraron, y nada más entrar, en la cueva de Hércules, unos kilómetros, de túneles, el robot, nada más ver gente, fíjese que habían pasado, miles de años, y no se había oxidado, ni estropeado, el robot, continúa para siempre, unas funciones perfectas, como los óvnis de Roswell, el mismo material, que no solo se destruye, se repara a sí mismo, es indestructible, y nada más entrar, en los voluntarios, con el Juan Martínez Silicio, que los mandó, el cardenal, se quedó fuera, claro, se horrorizaron, de ver al robot, y salieron corriendo, espantados, dice que, le explicaron al cardenal, que estaban horrorizados, blancos de terror y miedo, que habían visto, un monstruo, metálico gigantesco, y, murieron todos, a los pocos días, no quedó ni uno, y Juan Martínez Silicio, prohibió más, entrar, en esa cueva, lo que ha pasado ahora, con mi descubrimiento, otra vez, que han hecho lo mismo, con astucia, la iglesia, ha atapiado, la entrada de nuevo, con cristaleras, alarmas, objetivos televisivos, información policial, en fin, no dejan ver, ni la cristalera, siempre la iglesia, metiendo sus narices, y sus manos, en todo, para que ese, descubrimiento, no se haga punto, porque dice, las profecías, como ya he dicho, en otros vídeos, de los judíos, los doce falsos, crones y crones, de Toledo, que llamó falso, porque todo lo que no era, el católico era falso, claro, y entonces, predijeron, que la próxima vez, que alguien entre, en la cueva de Toledo, empezará en Toledo, una hecatombe, que se extenderá, por toda tierra, y el Vaticano, el entero, y esa católica, caerá, se deshará, se destruirá, vamos, la iglesia lo sabe, porque, como otros satanistas, porque Toledo, ha sido el centro, de los satanistas, de todo el mundo, de toda la vida, miran, en sesión espiritista, mesa redonda, con los satanistas, con los espiritistas, con los médiums, y preguntan, a los demonios, a los espíritus, y los demonios le dicen, se lo dirigió, Nayolanda y Cangas, que me lo dijo a mí, luego me escribió, tengo email de ella, que yo entraría, en la cueva de Ércoles, y que empezaría, en todo un hecatombe, como jamás en la historia ha conocido, y se destruiría el Vaticano, ya lo sabe el Vaticano, que su destrucción viene, que entonces, ocurre una cosa, nadie, en la tierra, puede entrar ahí, sin que, por lo menos salir vivo, no va a salir, es como el arca de la alianza, yo sé dónde está, pero nadie la puede ni ver, cualquiera, que la vea, solo verla, excepción, muere automáticamente, por lo cual, hay ciertos personajes, escogidos, escogidos, con ciertas facultades, y ciertas descendencias, para que entren, sin que suceda nada, y puedan tener autoridad, sobre el robot, sobre la cueva de Ércoles, el robot, me obedece a mí, oye mi voz, la reconoce, y hace lo que yo le diga, que tiene que hacer, y otras personas, no la recono, y no hay armamento bélico, que pueda destruir al robot, sino es indestructible, es como las películas estas, de Terminator, los robots indestructibles, que se repara a sí mismo, es lo mismo, Hollywood ha sacado información, de lo que es realidad, que la gente se cree fantasía, no es fantasía, existen esos robots, por cierto, en la Edad Media, se encontró otro robot, porque Salomón dejó varios robots, en las galerías, para controlar, que nadie llegara a la cueva de Ércoles, salvo los escogidos, y uno de los robots, pequeños, que encontraron, metálico, en una de las rutas, que lleva la cueva de Ércoles, porque Toledo está lleno de túneles, a varias alturas, a otro Toledo, hueco, a varias alturas, todos los kilómetros, muchos salen a kilómetros, fuera de la ciudad, y entonces, uno de los robots, que encontraron, semi destruido, se lo metieron, porque lo consideraron sagrado, porque se veía que andaba, y movía, se movía, pensaban que era algo sobrenatural, le metieron en la catedral de Toledo, la iglesia, en la catedral de Toledo, en la capilla de Santiago, allí en los libros de historia de Toledo, está, y ese robot, se movía, por sonido, cuando hacían ciertas ceremonias místicas, en la iglesia, misas, ceremonias estas, y tocaban campanas, y tal, el robot, a reacción ante sonido, porque no es por vista, por sonido, todavía funcionaba, y se movía, quería andar, pero estaba un poco deteriorado, se caía de rodillas, porque estaba, de los siglos, deteriorado, habiendo estado enterrado, en una de las brutas, bastantes, cientos de años, miles de años, y la inquisición, lo mandó destruir ese robot, porque decía que era brujería, no entendían, de mecánica, si la inquisición, no hubiera habido en aquel tiempo, un ordenador, o un teléfono móvil, hubieran quemado, al que tuviera el teléfono, y al que lo utilizaran, todo lo que era, ciencia, cultura, o tecnología, o matemáticas, lo quemaban, decía que era brujería, la gente no tenía por qué saber cosas, que eran sobrenaturales, todas las personas inteligentes, los quemaban, haciendo el mundo analfabeto, y atrasado, y con terror, por eso en Toledo, pasa lo que pasa, con la cueva de Ércoles, en la actualidad, no enseña ni los túneles, acristalados, y prohibidos ni mirarlos, yo entraré en la cueva de Ércoles, eso está garantizado, y es lógico, porque en estos tiempos, apareceré como gran monarca, las profecías del gran monarca, están ya desde hace muchos siglos, y aparecen en internet cada día más, y aparecerá en España, un personaje hispano-alemán, de la familia del rey Alberto Canosa, de Italia, de la familia de los Canosa, son los más famosos de Italia, que revelará los inismos y misterios, que destruirá, organizaciones satánicas, religiosas, y que enriquecerá el país español, como nunca la historia, y que unirá a España, toda Europa, claro, es curioso, que como he dicho, yo soy descendiente, directo del rey Salomón, y precisamente, no es por casualidad, yo conozco, donde está, el cuerpo de Salomón, o sea, perfectamente conservador, y lo que hace falta, es que me lo tendrán, que dejar de mostrar, no quieren, claro, la iglesia, y los satanistas, ocultistas, dicen que he prohibido mi voz, en los medios de comunicación, amenazan a cualquiera, que tan siquiera diga, a Alberto Canosa, para que no salga, y la cueva del con el ideal, que la alianza, ni revele, todos los enismos, y mis hijos, donde están las rocas, con gigantes dentro de rocas, en España, sobre todo en Toledo, y en todo el mundo, donde están, saurios metidos dentro de rocas, donde está el cuerpo de Salomón, donde está el cuerpo, de uno y su familia, montones de descubrimientos, que no quieren, que se hagan público, porque desbarata, el entero sistema, de cosas mentirosos satánicos, Salomón, ya digo, con esa técnica, de la mesa de Salomón, hizo grabaciones, de mi voz, con esta autoridad única, en la historia, gran monarca, no un monarca, sobre los monarcas, gran, grande, que unirá a España, a Europa entera, y medio mundo, con esa autoridad única, yo tendré la autoridad suficiente, para decir, lo que hay que hacer, con la arqueología, con la cueva de Hércules, con la mesa de Salomón, los robots, el, donde están los gigantes, lo haré, y me tendrán que hacer caso, porque se me dará, una autoridad única, en la historia de España, mucho más grande, que la autoridad, del rey Felipe VI, muchísimo, en España, no podrá haber dos reyes, habrá uno, gran monarca, y este gran monarca, con la autoridad que tenga, revelaré todos los misterios, sacaré todo, quieran o no, tendrán que obedecer, ni la UNESCO, ni quien sea, en España, los españoles, tienen derecho a saber, lo que hay en el territorio español, todos los españoles, y tendrán que hacerse, porque España, aparte de todo eso, hay una severa crisis económica, y estos descubrimientos, y muchos más, atraerá el mundo entero a España, acabará, apaleará la crisis, en dos años, y se demostrará, una vez más, que las profecías, del gran monarca, se cumplen, en todo su sentido, mejor de lo que la gente, pudiera imaginar, además tengo, una buena guerrilla, que colocaré, en posiciones relativas, como he dicho, en puestos privilegiados, en España, como gran monarca, y una escolta, originalísima, que tendré, para viajar, por medio mundo, y será tan popular España, que ya, se huelen los inversores, en la actualidad, que España es una bomba, que va a explotar grande, algo sucede en España, que va a ser, algo fuera de lugar, lo huele, no saben el qué, españoles, el gran monarca, ya está en las mismas puertas, se preparan, grandes acontecimientos, para España, como nunca en la historia, ha conocido, ni conocerá.